Bueno familia, les queremos compartir que a partir de este día, Jueves Santo, estamos 100% libres de coronavirus. Ya salieron los estudios negativos otra vez. Así que, como habíamos dicho y prometido, lo primero que íbamos a hacer cuando estuviéramos completamente libres de este coronavirus iba a ser abrazar a nuestros hijos, así que ¡Ataque de amor! Falta uno, pero acá está, acá está Santino también. ¡Vamos México, sí se puede, sí se puede salir de esta! ¡Venga!